Qué pena, tío Pero bueno, pasamos al capítulo número 11 Con vida ¿A qué se referirá con esto? Con vida Bueno, en este caso pues que ya tenemos una oportunidad Para poder salvar a nuestro hijo O hijo, es decir, a nuestro hermano Hugo Hugo de Ruhon Grande, Hugo, grande Ahí viene Hostia, que pronto hemos llegado tú, media hora para ir y luego Dos segundos para volver, qué bueno Mira, es ella Si te digo verdad, pensé que teníamos que hacer el camino de vuelta Por otro camino, así y tal, pero no Me ha gustado que sea esta cinemática Muy clean Y sí, totalmente, tenemos aquí a Hugo el día de la rata Aquí, tengo que asegurarte Huele un poco quemado ¿Quién es? Roderick, pero shh Ah, la sanguínea es una era ¿Qué es este libro? De que basta el libro, dice Es la historia de un pequeño niño Que va a ser mucho mejor ahora No tendrá sitio para leer el libro, no Más de menos tendrá castillo para leerlo Tiene que ser fuera a la calle Tal cual Tal cual Será por espacio en el castillo, tú Y si el niño es muy mono Mira, han pasado tres semanas El niño no tengo que decir que es muy mono ¿Vale? Pero es que es muy insoportable Cuando te alejas a más de dos metros de él Amicia, estoy alone Por favor, ven aquí Amicia Obvio ¿En serio? O sea, lleváis aquí No sé cuánto tiempo En fin, eso de que estuviera la puerta cerrada Tres semanas Fíjate, hay una puerta en mi casa Que no se abre de hace mil años Y digo Le pego una pata abajo Vamos ¿Por qué podemos ir? No Tú pega, pega ¿Qué pasa? ¿Crees un perro o qué? Coño Puedes hacer lo que te dé la gana Espérate, a ver si tengo aquí cositas De hecho ¡Oh, sí que tengo! Vale, vamos a hacer este La munición de Knefe De extraer a los enemigos cercanos Rodríguez, chicos No sé qué has dicho Estaba aquí iludado Es que... Qué manía tiene Qué bonito, ¿verdad? Así todo nevadillo y ya ¿Dónde está el Rodríguez este? Ah, está, aquí va Vale Qué diferencia, ¿eh? Ahora sí, en plan de día Cuando tuvimos que hacer esto En plan de hacer Hace cuántos millones de episodios Con todas las ratas ahí Está asqueroso y de noche Vale, me he dicho que lo sigue, ¿verdad? Sí Un fresco Ah, vale Ah, vale Tranquilo, voy, voy Ya voy Madre mía, qué pesadilla, ¿eh? ¿Qué pasa? Uh, Lucas, Lucas Estoy aquí, Lucas ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío Se lo muere Joder, macho Vaya, mira La macula está progresando Tanto rápido Realizado eso, Amicia Estoy haciendo lo mejor Yo... Yo quiero hacer lo que dice el libro Pero... Va a durar demasiado Necesito un laboratorio ¿Como el Larentius? No, no Uno con mejor equipamiento Bueno, quizás mi madre En mi casa Debe haber Unos equipamiento ahí Estás bien Es peor de probar Amicia Amicia Lucas Pobre Hugo, tío Joder, macho Me empezaba a caer bien Este chico Mira, el hermano Su madre sigue viva Pero sí Amicia Amicia Vimos porque... Bueno Sí Arthur, tú le dijiste Después de nuestra pequeña aventura Con tus amigos heréticos Haciendo Me acabé en una inquisición Un día Un día Un día Vé a los guardias Acompañan a un prisionero Que se vea lo peor Su madre sigue viva Su madre sigue viva Nuestra pregunta ¿Ven Tienes que ir a una vez, a mi casa, ahora Vas, estaremos aquí con él Se va a estar bien, mi pequeño hermano Sigo, esta vez te vamos a curar Bien, obtener la sanguínea de Nera Y algunas potencias, y luego vamos a ir Pues eso es todo lo que queda Pero no entiendo, en plan ¿Dónde vamos ahora? Hay veces que la trama se me pierde un poco, eh Te digo la verdad, en plan, ¿por qué ahora vamos a...? Igual no he leído lo suficiente Que puede ser que haya algo que se me haya escapado No lo he entendido demasiado bien ¿Por mejor equipo médico en teoría? No lo sé, supone que aquí, no sé Si no podía hacer nada De lo que le pasaba en el castillo hace muchos millones No sé, de minutos Después de tener el libro que lo curaba tampoco Pues ahora qué, ¿sabes? Ah, bueno, por lo menos Vale, hemos vuelto a casa Ah, bueno, claro, volvamos a probar la medicina de él Puede incluso estar enfermo por la soledad Bien, por mí Mmm, no podemos cruzar ahí Esa pared fue al menos un siglo viejo Todo se ve completamente destruido Es el fin del mundo viejo Si eso es verdad, ¿por qué estás tan caliente? No puedes pegar un saltos allí No sé, tampoco está complicado, ¿no? En fin Lógicas de juegos En fin, no pasa nada La gente no se va a pegar saltitos Vale Vale, a ver Vamos, no te caigas Joder, macho Tira para adelante Tira para allí, coña Chucho No, que no te caigas O que no te muevas, ¿no? Pero bueno En principio vamos aquí A nuestra antigua casa Para... Madre mía What the fuck ¿Vas a hacer un ritual satánico, tú? Bueno, están ahí a su puta bola What the fuck Mejor que se queden así Lucas, que te vas a caer Pedazo de tonto Vente para acá, hombre Vale, vamos a por las medicinas Para retrasar un poco más El avance de eso Pero... Es raro, sí Muy raro el comportamiento que tiene Vale Podremos ir por abajo Aunque Vale, tenemos que soltar eso Nada, pego un pedrolo aquí Ahí, ahí Fíjasele Habla con ratos Claro que sí Vale Solucionado Vale Vale, pues aquí Encendemos esto Hostia Lleva tanto sin encender Joder, hace un montón Que no uso muchas, ¿eh? Madre mía Que le quemo el tobillo a este Vale Ah, y los warrinos Hay que salir a otro ¿Y para qué he hecho esto solamente? ¿Me puede decir alguien? Vale Ahí se supone que podría entrar Ah, vale A ver A ver Me vas a ayudar Ahí va Lucas Un hermano Despacito Lucas Que como seas como en el anterior Madre mía Eh, ¿cuál era? Odoris ¿No me deja utilizarlo? ¿Por qué no? ¿No me deja utilizarlo? ¿Por qué, eh? ¿Cómo se supone que va a pasar por aquí ahora? ¿Por qué no me deja utilizar el Odoris? Atrae a las ratas de los alrededores ¿Vale? Este, ¿por qué no me deja utilizarlo? No, me dice que no Y aquí tampoco Qué raro ¿Este? Tampoco Qué raro ¿Por qué no? No entiendo No puedo pasar más para allá A ver Ah, sí, puedo pasar más para allá Ah, porque no hace falta que lo haga Vale, vale Que no me dejaba ¿El niño este? Ah, vale, está aquí, vale Lo siento Vale, vale Lógica este juego Es que hay veces que no entiendo Vale, vale No puedo jugarse Eh, eh, tranquila Ah, si no hace falta que me acerques Ese imbécil Eh Ah, eso lo quito ¿Te imaginas, tío? Eh, tranquilo, tonto Ah, Lucas No estamos solos Vale Vale Vale, lo hice para el carro Este que hay aquí Hola Pícasele Mira, si yo fuera Amicia 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 Le cogía por la pata Y lo arrastraba para allá Estoy con serio En plan, así Amiginina De hecho Me hace una cosita Ven, mira Necesitan aquí Estos materiales Para hacerlo Yo le cogía de la pata O lo ponía de pila Empujado para allá Y no hagas nada Una mierda Pero bueno Este juego Hay veces que no es muy eso ¿En serio? Ah, claro Porque hay esto A ver Ven aquí, Lucas No, no se lo comen Qué pena Ah, porque hay una Ah, porque hay esa mierda arriba A ver Si lo pongo aquí No había visto La puta linterna esa Tío, vaya mierda Pues el de apagar Este, Stingis A tope con Stingis ¿Tampoco? Vaya mierda, tío Pues nada A ver Tiene que tirar Una luminatis Esta aquí Luminosa No, tampoco me deja ¿Qué tengo que hacer exactamente? No es la Stingis esta, ¿no? No, no me deja tirar La que arriba What the fuck No me Ah, ¿cuál es esto? Ah, que no hace falta darle Vale, vale Grande, cracks A tope Mi plan Era mucho mejor La verdad Para que engañarnos Pero bueno Ah, el otro más Ah, y ahí Díselo Pago por esto Vale, pues ya sé Qué hacer, creo No, tiene que ser Desde aquí Vale, tengo que romper Esta, ¿vale? Tengo que hacer un Stingis Aquí, todo guapo A esta, ¿verdad? Sí ¿Cómo la hago exactamente? Si yo ponerme en peligro A veces que no le doy Amiga Ya veo para dónde vas Vale, si enciendo esa Es que si le doy desde aquí Vale, ya sé cómo hacerlo Vale Vamos a hacer Igual al Lucas Se lo comen un poco ahí Los tobillinos No me voy a negártelo Bueno, ¿para qué queremos Un Lucas Si tenemos a un Hugo? Otra vez por aquí Con lo fácil que es Lo dicho Tirar a los tíos estos Y tal Toma, tiraleza Vale, vamos a ir primero Por aquí, a ver Puto milagro, tío Me he visto ahí Se me ha ido Madre mía, pues Me he salvado de puto milagro Vale, necesitamos ir aquí Pero Vale, vamos a hacer primero A ver Ah, bueno, coño Joder, también he sido Un poco imbécil En vez de tirar los tíos Amigo No me he dejado A ver, sí, en vez No No, tío What the fuck Amigo, quédate aquí, ¿vale? Vale, quédate aquí ¿Vale, amigo? Va a ser que me deshilelo Y Ah, es verdad Tengo que hacer el Stingy Sí, que me deja Vale, que deja el Stingy Madre, que tonto Grande, crack Que siquiera peligroso Eso es una mesa de trabajo Pero aquí realmente no necesito ir Ah, es tontería Hay que gastar por gastar La verdad Nada, nada Te digo la verdad Es gastar por gastar El tema de matarlos así Con lo fácil que hubiera sido Cogerlos, levantarlos Y pegarlos en un pojo Venga, al puto suelo Carac Tal cual, te lo digas Sí, en serio Hostia, es como está todo, tío Hola, tú Hola, tú Ay, mi padre Hostia, si va alrededor de él, tío Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, tío ¿Por qué ese círculo así Tan sospechosamente satánico, tío? Tu padre Ahí va, tú Los de Twitter Cándarrete A otros Hola, ahí se lo comen Casualidad, coño Hola, hola ¿Lo que me dices? ¿Dónde vas? La luz de... Lanzagon Sniper Hola, hola Madre mía Ah, no, que este es el otro En este Madre mía La ciclogénesis de ratas, tú Me ha puesto nerviosos, gente Hola Hostia, qué extraño Se empieza a poner un poco flipadito, eh Te lo digo Vale Hola, lo que hay aquí Vale, voy a crear más, ¿no? Tira para adelante, Luca Qué cara de mierda Cabrón, que me voy a caer sin cosas Tira para adelante, Lucas Ah, vale Está un poco flipado, ¿no me ha dicho? ¿Qué tengo que hacer? ¿He dicho? No me he enterado Ah, vale La torcha Ah, que... Joder, parece una puta estatua, tío ¿Verdad? ¿O qué? A ver si hay algo más por aquí Ah, mira Pongo esto aquí A ver Ahí va Luca, Luca ¿Qué haces, coño? ¿Para qué me queda esto aquí? Es un poco absurdo, ¿no? Ok Muy bien Muy grata la visita A ver si hay algo con mi padre, ¿vale? Mi padre, dice Cualquiera encuentra mi padre Madre mía Ah, sí, mira, sí Madre mía Dice 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 100% realista el juego Más que menos por la calle Y trata con cincón de rata Hasta el cual Mira tú, mi padre Qué guapo Está guapo Está bien hecho en verdad Está chulo La ciclogén, sí No sé Ha dicho un cadáver raro Pero creo que era el de la puerta No lo sé ¡Hala, hala! Es cierto ¿Por qué los evitan? Se han muerto de... ¿A saber de qué? Fueron asesinados Pero no entiendo No puede ser que solo le gusten los vivos Porque hemos hecho misiones En las que hemos tenido que tirar cadáveres Y que se los comieran, ¿sabes? Y cadáveres ya en plan Putrefactos y todo, tío Vale, me voy a tener que subir aquí A mí, hijito Vamos a ver esto Para arriba Por aquí Ah, las dunas, procesión De ratones Chavales, que hay evento A ver ¿Listo? No me deja correr No, no me deja correr Pues nada Hostia, si es que si recordáis el primer capítulo Estamos dentro de la casa Pero es que no vea cómo está todo ¡Hola! Cojones ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, eso no es No es esto No, o esto ¿Por qué no ha sido tu habitación? No, no, no No es aquí No hay ganas No No, estos son normales Están de potencias Tu madre debe estar trabajando En una más compleja Elixir Hay que haber algo más Otro lugar Otro lugar ¿Qué no lo sabía? No, no, no No puedes hacer un magnum Debería tener un laboratorio En algún lugar No lo sé No lo veo No lo veo Laurentius Él hizo su laboratorio Debería de los ojos Entonces Tu madre debe haber También No me dijo nada Nunca vi Pero eso es lo que pasa Que te calles un rato Lucas, cojones ¿Dónde? No quería que te ir No lo sé Que guapo, ¿eh? La idea de que esté Esto así Es muy chulo Que esté esto así Claro, es que encima Era la única La única habitación Que subió aquí Y no abrieron La puerta Claro, pues esa puerta Estaba cerrada Hostia, tú Este ¿Podemos ir por aquí? No Cuidado, Lucas ¿Qué hace Lucas? Coño ¿Estás tonto o qué? Ay, ay, ay Voy a dejar aquí Para un golo este A ver Espera No sé cómo va a Lucas Lucas, corre Uy, menos más Hostia, acaban de apagar el fuego Tú Qué susto Yo hubiera notorado a la E Mira, estamos en la entrada principal, ¿no? Ah, no, no Esto no es la entrada principal No, no No, no, no Hostia, es como está todo, tío Qué raro, ¿eh? Pues normal Qué casualidad, coño A ver, vamos a coger esto por aquí Esto es demasiado ilumina A ver, ¿esto qué es? Una flor intacta ¿Por qué? Una 5 en rama Solo esa planta ha sobrevivido Todas las que había y tal Vale, estoy viendo este Vale, ya veo el siguiente camino Me vas a criar más de todas maneras, ¿vale? Porque tenemos muy pocos Knifers, ¿vale? Y son bastante útiles Vale Vale Salvo Cogemos todo esto Perfecto Es bueno que nos den tantos materiales Me gusta No tengamos que ir ahí Sí apurados y tal Que va De hecho, pocas veces Hemos tenido que estar a por ello Vale Me gusta, me gusta, me gusta No Este tío tonto Lucas, ¿qué haces allí? No te toques Te lo he dicho muchas veces Vale Vale, él va a empujar Mientras yo voy aquí Hoy se ha quedado un poco pillado Sí Ah, vale Joder, madre mía Fabrica 100 municiones Ah, vale Joder, macho Van a hacer aquí ahora En la ciclogénesis Mucho te quejas, Lucas, ¿eh? También te digo También es cierto También es cierto que podría Que podría ayudarle ¿Vale? Hasta que apareciera un enemigo Venga, hay que ir a puto suelo Olo Hasta luego ¿Eso qué es? Ah, el carro Si, tú, madre mía Se come hasta el árbol, tú Vale ¡Hala, el carro! Ah, y van a apagar la luz Uf, de milagro Vale, vale, vale Cuidado, amigo Vamos, vamos Muy bien Eh, qué bonito El mergadito Es cierto Vale, no preocuparse Tampoco he cagado de Que me aparecen de la espalda No, no ¿Son dos? No, no No, era uno Vale Eh, aquí hay una pequeña Calvicie de ratas Venga, venga Poquita, poco Poquita ¿Cómo hemos conseguido esto? Vale, venga Un poquito más, Lucas Perfecto Grande, Lucas Gran trabajo Dice, ¿el brazo no se alcanza tanto a tirar las boleadoras? Pues igual que al niño Mira cómo está Pasa que yo no me quejo Let's go Let's go Vamos a ver De luz grande Grande Vamos a ver Vamos a ver Gracias.